En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes a todos. Los saludo, o buenos días, o buenas noches, no sé en qué momento usted vaya a ver este mensaje. Los saludo, soy su amigo, Padre Efraín Mejía. Estoy muy contento de poder estar compartiendo con ustedes esta serie de los Salmos que hemos empezado. Y los invito para que sigamos adelante, estudiando la Palabra de Dios, conociendo más. Hay muchísimo que podemos aprender de la Palabra de Dios. Pero estamos ahorita con esta serie de los Salmos. Vamos a ver ahora el Salmo número 35. Salmo número 35, que nos anima a nosotros para que estemos siempre alertas y que estemos también nosotros dispuestos a honrar y a reconocer a Dios. Porque en los momentos en que tenemos persecución, tenemos ataques, tenemos dificultades, a veces hay gente que nos trata mal, hay gente que se encarga de hacernos la vida de cuadrito, como dicen por ahí. A veces tú le haces un favor y en lugar de agradecerte, como que te dan por la espalda y entonces dices tú, bueno, pero ¿por qué? Pues si yo le estoy echando la mano y mire con lo que me sale. Bueno, pero a veces el corazón se hace muy pequeñito, muy chiquitito. Parece que tuvieras una pasita chiquita acá en el pecho. No, 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 nuestro corazón como cristianos tiene que empezar a hacerse más grande, tener un corazón más grande, un corazón que no se afecte por esas incoherencias que a veces hay en la vida, por esa gente que no tiene alcance en la mentalidad y entonces te trata mal, se porta mal, tú le haces el bien y te devuelven lo contrario. Bueno, pero que tú, que tú seas más inteligente que esa persona. Me doy a entender que no te dejes afectar, pues va, por esas situaciones que a veces son a veces tan insignificantes y sin embargo nosotros a veces nos vemos afectados por eso. ¿De acuerdo? Todas esas personas que es que no te quieren, que tú le echas ganas, como que no valoraran todo el esfuerzo que tú haces. No te preocupes. Mira, ¿a quién le debes de agradar? ¿A Dios? ¿O esa personita que tú crees que es que no me saluda, es que no me habla, no me felicitan, no me felicitan, no me... Como si tú vivieras de esas palabras que las personas van a decirte. Tú no. Tú vales mucho más. Eres hija del gran rey. Eres hijo del gran rey. ¿De acuerdo? Por este salmo te va a ayudar. Seguro que sí. Si tienes la Biblia a la mano, agárrala y oremos con este salmo. Si estás escuchándolo, bueno, súbele un poquito al volumen o modérale el volumen y disfrutemos juntos de esta verdadera maravilla, de este momento en el que Dios te habla al corazón. Salmo número 35. Vámonos. Está muy larguito, pero voy a tomar algunos versos nomás. Algunos los voy a brincar, pero si después tú lo quieres repasar o lo quieres ver todo, adelante, adelante, adelante con valor. Comienza diciendo así, es como un monólogo, es impresionante, a mí me maravilla ver la sabiduría que Dios inspiró en este hombre para escribir los salmos. Cómo él le hablaba a Dios, es como un monólogo, es como un monólogo, pero también cargado de tantas emociones por parte del autor sagrado. Ataca, Señor. Vean, mírame, estoy como hablándole a Dios, pero a la vez sintiendo su presencia, experimentando muchas cosas, son muchas sensaciones, son muchas emociones las que está pasando el salmista. Escuchen, escuchen o lean conmigo. Salmo 35. Verso 1 comienza diciendo así, ataca, Señor, a los que me atacan. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Como que le está exigiendo a Dios, le está mandando a Dios qué tiene que hacer. Bueno, es que no somos quién nosotros para decirle a Dios qué tiene que hacer. Sin embargo, en la oración, eso es lo que hacemos, Señor, ayúdame, Señor, haz esto. Por eso hay que orar, amigos, hay que orar. Orar no es lo mismo que rezar. Acuérdense ustedes, rezar, rezar es repetir, repetir, repetir. En el rosario nosotros repetimos varias veces el Padre Nuestro y la Ave María, pero hay que hacerlo con más lentitud, sintiendo la oración en el corazón. Que ese rosario sirva para que nosotros oremos. ¿De acuerdo? y dice el salmista, miren, ataca, Señor, a los que me atacan, combate a los que me combaten. Claro, visto, hay muchos que están combatiendo contra ti. y no solamente estoy hablando de cuestiones de personas físicamente hablando, hay cosas que tú estás, ante las que tú estás combatiendo. ¿Quién combate contra una enfermedad? ¿Quién combate contra una depresión tremenda? ¿Quién combate contra una autoestima baja? ¿Quién combate contra un vicio? ¿Quién combate contra la desesperación? ¿Quién combate contra la ansiedad? ¿Quién combate contra el insomnio? Nomás no puede dormir y ahí está dándole vueltas y vueltas en su cama y se preocupa además. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Eh? Y entonces el salmista le dice así, ataca, Señor, a los que me atacan, combate a los que me combaten, ponte la armadura, toma el escudo y te levantas para venir a socorrerme. Uy, miren nomás. No, 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 no. O sea, esto es hermoso, esto es hermoso. Hay que ser un poco atrevidos, obstinados, medios audaces para lograr cosas de Dios. Hay que, hay que echarle ganas como aquellos cieguitos, ¿se acuerdan ustedes que estaban gritándole, Señor, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí? Eh, y entonces todo el mundo dice, cállese, usted no está gritando, hombre, no ve que Dios, que Jesús está muy ocupado, tiene más gente que atender y la cola está bien grande y como aquel no veía dónde ubicarse, pero le gritaba y le decían que no y él, mire, fue un hombre obstinado, fue un hombre perseverante, fue una persona que gritó hasta cansancio y de pronto, en un momento cuando menos lo esperaba, el mismo hijo del Dios vivo dice, ¿pero quién está gritando mi nombre? le dijeron, cieguitos nomás ahí, pide que le des una limosna, no, 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 dijo el Señor, vamos a ver, y se fue acercando a él, se fue acercando a este ciego y cuando menos lo esperaba, el mismo hijo del Dios vivo estaba delante de él y le preguntó, está bien, ya, 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 tranquilízate, en qué te puedo ayudar, uff, uff, qué momento, qué momento es ese, eh, porque fue un hombre obstinado, perseverante, gritó, no se cansó, en una palabra, fue un, pero tremendo cabezón que no le hizo caso a nadie, a nadie del mundo que lo estaba tratando de callar y le hablaba a su Dios, esta es la misma actitud del salmista, mire, ponte la armadura, le dice, eh, tome el escudo, como que, como que yo pudiera decirle a Dios qué tiene que hacer, me doy a entender, pero no es vanidad, pero no es soberbia, simplemente yo como sé que tengo un Dios que es todopoderoso, oiga, dije que es todopoderoso, por eso le digo, ¿ante qué está combatiendo usted? Dígale con el salmista, oye, Señor Jesucristo, ya, ponte el escudo, ponte la armadura y sal a defenderme, eso es lo que está diciendo el salmista, blandas la lanza y el hacha contra mis perseguidores y a mí, me dices, ándele, ves el monólogo, yo soy tu salvación, qué palabras, qué tremendo este salmista, él mismo está orando, está hablando con Dios en su corazón, en su mente y él sabe que Dios le dice, no te preocupes, hijito, aquí ya llegó tu defensor, aquí está tu salvador, yo te voy a echar una mano, así es mi Dios todopoderoso, él es el que me va a salvar y va a venir, ¿sabes qué? Padre Efraín, no te desanimes por nada del mundo, échale para adelante, hijo, que yo estoy para defenderte, mira cómo me he puesto la armadura, estoy listo y preparado para pelear y combatir a todos esos que no te quieren y les va a dar su merecido, le doy a entender, uff, uff, qué Dios tan grande tengo yo y ese es el Dios suyo también, confía en él, ánimo, verso 7, sin motivo me tendieron una trampa, sin aviso, que sin avisos venga sobre ellos la ruina, tremendo salmista, y a veces eso no pasa a nosotros, ay señor, mira cómo me han hecho tan mal, otros salmos, ¿se acuerdan ustedes que les comentó los dientes, dale su, y esto, y esto no lo duden, no lo duden, cuando uno cree y confía en el Dios Todopoderoso, él responde y yo he visto como, puh, todos esos que luego de pronto me han querido echar tierra, mire, puh, trancazo y gancho al hígado, eh, y yo sigo siempre para adelante, ay, 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 es que mi Dios, a mí, no me deja jamás, estamos captando, a mí, me tiene en un lugar especial, y a usted también lo quiere tener, confía en él, esto es bien importante, eh, y mi alma se alegrará, eh, vea, vea, dice así, que sin aviso venga sobre ellos la ruina, que queden atrapados en su propia trampa, así es, a veces a mí me han querido hacer mucho daño, oiga, y mienten y hablan y dicen, eh, y estos que han hecho esas cosas en su misma mentira han caído, ¿de acuerdo? en su misma trampa y han quedado burlados, ¿de acuerdo? que sin aviso venga sobre ellos la ruina, que queden atrapados en sus trampas y caigan en la fosa, y mi alma se alegrará en el Señor, muy contenta con su intervención, ah, por eso les digo, compadres, comadres, amigos, amigas, echémosle hartas ganas, miren, miren qué belleza, eh, y mi alma se alegrará con su intervención, es decir, con Dios que salió a defenderme, con Dios que se puso delante de mis servidores y les dijo, ah, de aquí para acá no van a poder pasar cabezas de madera, porque yo voy a defender a este que ha confiado y ha orado y ha clamado a mí, porque clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Está interesante, ¿verdad? Ya se cansaron, le echamos otro poquito, porque hay mucho que decir, este Salmo está bastante largo, tiene 28 versículos y apenas voy en el 7, como ven ustedes, pero no nos vamos a detener mucho, todo mi ser, o sea, cuando yo vea a mis enemigos que retrocedieron, a esos que no me dejan estar tranquilo, a esas enfermedades, a esas dificultades, a esos odios que a veces me tienen, a esas venganzas, a esos rencores, a esos remordimientos, a ese vicio, a esas cosas que no me dejan estar en paz, cuando yo vea que retrocedieron estos, incluso pueden ser personas, dice, todo mi ser exclamará, Señor, ¿quién hay como tú que libras al débil de la mano del fuerte y al pobre y al pequeño del que los despoja? falsos testigos se levantan en mi contra, me interrogan por cosas que yo ignoro, me devuelven mal por bien, aquí está, visto, me devuelven mal, pues yo los ayudo y ellos me, me, me molestan, no me hablan, no me saludan, y aparte hablan mal de mí, no pues, no se vale, vea, el salmista está interpretando la realidad que a veces nos pasa a nosotros todos los días, por eso es grande la palabra de Dios, falsos testigos se levantan en mi contra, me interrogan por cosas que yo ignoro, me devuelven mal por bien y me miran como, y me miran como me desbarato, pero yo, yo, cuando se enfermaban, me vestía de saco, ayunaba, hacía penitencia y no cesaba de rezar por ellos, o sea, es decir, a veces yo le fui a echar la mano, yo, cuando me necesitó, ahí estuve, pedí por él y ahora mira con qué me sale, a veces llega la desesperación, eso es lo que está diciendo el salmista, ¿por qué pues? y yo tanto que le hice bien y mire con qué me sale y me paga mal, caminaba sin rumbo, como, por un amigo o un hermano, me curvaba de tristeza como quien llora a su madre, hay gente que hasta ha cuidado a una persona enferma y después ya no se acuerdan de él, no les ha pasado a ustedes que le hacen el bien a alguien y al rato les paga con la otra cara de la moneda, qué mala onda, no, no se vale ser así, pero, y sin embargo hay gente así, pero usted no vive por eso, hombre, lo bueno es que hicimos el bien, lo bueno es que le echamos la mano y aunque nos pagaron al revés, nosotros vamos a seguir haciendo el bien, eso es grande, pero en cuanto caí, en cuanto caí se alegraron y se juntaron todos contra mí como extranjeros o desconocidos, sin cesar me desgarran esos hipócritas burlándose de mí continuamente y rechinando contra mí los dientes, claro, hay gente que te envidia porque tú estás chambeando bien, estás prosperando, ya hiciste tu casita, tienes tu trabajita, te compraste tu carrito, vas avanzando con la ayuda y la bendición de Dios, ahora vas a la iglesia, ya no peleas mucho con tu esposa, trata bien a tu esposo, eres amable con tus hijos, ven que estás prosperando y te rechinan los dientes, ¿sabe por qué? No quisieran ver el triunfo de los demás, qué horrible gente esa, que se enoja porque los demás avanzan, eso es lo que está diciendo el salmista, sin cesar me desgarran esos hipócritas, burlándose de mí continuamente y rechinando los dientes, señor, a ver, a ver, esto qué lindo, es el verso número 17, entonces ante esta situación vea cómo le habla, vea cómo le habla, como una gran confianza a un amigo, a un amigo pero no cualquier amigo, es alguien que sí me va a echar la mano y le dice, señor, te quedarás mirando como diciéndole, oye, pues qué, qué onda, no, no ves todo lo que me está pasando, señor, te vas a quedar ahí nomás mirando, que salviste, tan tremendo este, ya he leído alguna vez este salmo ustedes, te quedarás ahí nomás, viendo cómo me destrozan a estos malvados, que no vas a hacer nada, eso le está diciendo, que no te importo, señor, que no te preocupa todo lo que me está pasando, no puede ser, no puede ser, cómo se llena de alegría mi corazón y me emociono tanto de ver cómo el salmista le hablaba a Dios y cómo nosotros también tenemos que empezar hermanos, a confiar más en Dios, hablarle así, saber que es un Dios que que sí se preocupa por por nosotros, es un Dios al que le importan mis problemas, cómo de que no, y por eso el salmista le dice, señor, te quedarás ahí nomás mirando, rescátame de los leones rugientes, ¿ah? cuáles son los leones que lo están atacando a usted ahorita y están y se lo quisieran acabar y despedazarlo en un momento, rescátame, le está diciendo el salmista, de acuerdo, rescátame de los leones rugientes, pues no tengo sino una vida, es decir, nomás esta tengo, señor, tú me la diste, que no la vas a defender o qué, este salmista, qué tremendo, qué tremendo este salmista, de veras, atrevido, pero así tenemos que ser usted y yo, atrevidos, a decirle a Dios, oye Dios, pues yo te estoy tratando de seguir, mira que estoy tratando de entender la vida, estoy tratando de hacer más oración, estoy tratando de ser bueno, de alejarme del mundo, de estas cosas que no me ayudan, señor, que no me vas a defender, y van a ver, van a ver ustedes si no lo defendió, ¿quieren saber qué pasó? Bueno, sigamos, un poquito más, te daré gracias en la gran asamblea, te alabaré cuando esté todo el pueblo, que no se rían los que me odian sin razón, te voy a alabar, señor, al decir, yo sé que tú vas a responder a mi plegaria, a la voz de mi oración, tú, señor, que lo has visto, no te quedes callado, no te apartes de mi señor, no, 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 a ver si puedo, puedo continuar, porque esto es tremendo, no te apartes de mi señor, no te quedes callado, tú lo has visto todo, es decir, quién mejor que Dios, a veces hablan mal de nosotros, saben, nos critican, nos echan tierra, nos difaman debajo de agua, y a veces nosotros decimos, pero yo no entendí qué pasó, porque me están acusando injustamente ahora, pero Dios sí lo sabe, y entonces por eso el salmista le dice, no te quedes callado, que no me vas a defender, tú lo sabes, vean qué importante es esto, tú señor, que lo has visto, no te quedes callado, no te apartes de mi señor, el verso que les quiero compartir viene a continuación, es el verso 23, bueno estoy compartiendo mucho, pero en el que nos vamos a fijar ahora, es el verso 23, póngale atención, póngale una señal ahí, ese verso, es el salmo 35, verso 33, verso 23, perdón, salmo 35, verso 23, creo que ya, se me está cansando un poquito, tú señor, verso 23, despiértate, y levántate, que es tiempo, de juzgar, señor Dios mío, toma, mi defensa, uy, uy, ¿cómo, cómo, 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 cómo está esto? Casi le está ordenando a Dios, oiga, no, 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 salmista, ¿qué ondas contigo? ¿Cómo andaba tu corazón ese día? Te pregunto, y vea cómo le dice a Dios, despiértate, ¿se acuerdan aquel día que los apóstoles, los discípulos se iban en la barca, y entonces, y empezó una tempestad, pero tremenda, entonces, allá abajo iba, en el camarote, o no sé cómo se llama, durmiendo bien tranquilo, sacado de la pena, y aquellos viendo cómo se estaban inundando, y dice, señor, despierta, despierta, ¿no ves que nos vamos a, no te importa que nos hundamos? Y entonces el señor despierta, y dice, ¿qué, qué pasó, qué pasó? No, ¿por qué no ves que se está llenando de agua la barca, señor? Despierta, no importa, no te importa que nos hundamos, y dice, sí me importa, sí me importa, a ver, hacia un lado, ahí voy, y le habló al mar, y lo calmó, entonces dime tú, ¿le importa a Dios tu problema, sí o no? ¿crees que tú eres importante para él, sí o no? Y si la respuesta es sí, di conmigo este verso, una vez más, y ojalá, te lo aprendieras de memoria, para que cuando lleguen los numarrones, puedas decirle igual, despiértate, y levántate, que es tiempo de juzgar, Señor Dios mío, toma mi defensa, defiéndeme, ayúdame, porque la estoy pasando terrible, juzga Señor, y haz tu obra salvadora en mi vida. Perdonen ustedes que, a veces me entusiasmo mucho con la palabra de Dios, y es que es esto, los salmos encarnan, la experiencia, del ser humano, por eso, es trascendente, la palabra de Dios, y te invito, a que te metas más a ella, Padre bendice en esta tarde, en este momento, a todas las personas, que ven este mensaje, que escuchan esta palabra, que tu palabra Señor, los reconforte, porque yo sé que hay muchas cosas, que los están atacando, pero tú Señor, vas a ser su defensor, tú Dios Todopoderoso, sal a pelear, por mis hermanos, que están pasando momentos difíciles, en este preciso momento, Señor, ayúdalos, fortalécelos, que su oración, sea escuchada por ti, que, tu palabra Señor, cautive su corazón, para que sepan, cómo orar, para que sepan gritarte, y que no tengan miedo, a despertarte, con la oración, y tú, les vas a responder, ayuda Señor, a mis hermanos, que traen problemas, que están desechos del corazón, que se han visto traicionados, que los juzgan sin razón, que los juzgan injustamente, Señor, ayúdalos, bendícelos, protégelos, anímalos, y reconforta su alma Señor, dales fortaleza, para que sepan, que no están solos, y que van a salir, adelante, bendito, y alabado, seas Padre Celestial, por tu amado, Hijo Jesucristo, que vive y reina, por los siglos, de los siglos, Amén. Amigos, este ha sido el Salmo número 35, los invito a seguir adelante, no se desesperen, no se desanimen, los abrazo como siempre en Cristo, venga, venga, un abrazo, pero de bien cristianos, porque todos somos hermanos, y no estamos solos en este mundo, ánimo, con todo mi corazón, ánimo, nos vemos, más adelante. Amén.